Ofrecer un espacio y mejores condiciones para los turistas que visitan las diferentes áreas protegidas en la zona sur y a la vez generar más empleo es lo que se busca con un proyecto que se concreta. Se trata del mejoramiento de las condiciones turísticas y empleabilidad que incluye a dos áreas de protección como son la Amistad Pacífico y OSA. El ente ejecutor será la Fundación Corcovado por medio de un proyecto que fue aprobado por la Junta Regional de Desarrollo de la zona sur que mejorará las condiciones turísticas. Se trata de una inversión de 1.722 millones de colones. Ya se adjudicaron las obras para diseño e inspección, por lo que se espera que se ejecute a finales de este 2017. Estamos utilizando esos recursos en una propuesta para poder mejorar lo que es el tema de las condiciones turísticas de las áreas protegidas de la zona sur y que eso traiga empleabilidad también a la zona. Dentro de lo que es el recuento que tiene el SINAC y lo que es el ICT, este proyecto va a alcanzar un impacto sobre 250 mil turistas aproximadamente que visitan la zona sur en los parques nacionales del Parque Internacional Amistad, el Parque Nacional Marino Ballena, el Parque Nacional Piedras Blancas, el Parque Nacional Corcovado, el Refugio de Día Silvestre Golfito y tenemos un proyecto interesantísimo porque lo que viene buscando es mejorando los temas de infraestructura, rotulación y condiciones para generar también empleo. Los recursos serán invertidos en mejoramiento y construcción de infraestructura. En el caso del PILA, ¿qué se concretará? El Parque Internacional Amistad, que es el que me corresponde directamente, vamos a tener albergues completamente nuevos, vamos a tener centros, ¿verdad?, donde las comunidades pueden concesionar el tema, digamos, de hospedaje, podrían concesionar también el tema de alimentación, podrían concesionar, digamos, lo que son los senderos, las plataformas. Es un proyecto interesantísimo porque nos va a dar varios escenarios donde vamos a mejorar inclusive senderos de alta montaña, como es el del Valle del Silencio, con un albergue completamente nuevo en la parte alta del PILA y las plataformas de acampados en el Cerro Camuc, que es un turismo de altura, de un turismo extremo de montaña, que es un segmento nuevo que estamos potencializando. Mientras que en Osa son varias las áreas donde se realizarán obras. En el caso de Corcovado, en el caso del Marino Ballena, estamos buscando las mejores condiciones en la alta visitación de que ya por sí solas se vean esas áreas silvestres protegidas para las diferentes épocas. Entonces vamos a mejorar baterías de baños, vamos a mejorar lo que son los albergues, vamos a generar, por ejemplo, en el sector de Sirena, el Parque Nacional Corcovado, un puente de más de 100 metros, que lo que va a hacer es mejorar las condiciones para que los turistas visiten. Ya se tienen los avales de la Contraloría General de la República y la intención es trabajar simultáneamente en las diferentes áreas. Vamos con esto, pues, tanto el SINAC, el MINAE y en este caso muy especial, Juvedesur, a través de una fundación que se llama la Fundación Corcovado, que es el ente que nos va a ejecutar el proyecto, pues estamos haciendo una alianza estratégica para mejorar las condiciones de turismo directamente. Con esa infraestructura se busca a futuro hablar de concesión de servicios no esenciales, como lo que se da actualmente en el Parque Nacional Chiripo.